Hola, ¿qué tal? Soy Violeta Huerta. La legislatura local acaba de desahogar la glosa del tercer informe del gobernador Alfredo del Mazo. Esto es, las comparecencias de las y los integrantes del gabinete, la mayor parte de ellos al menos, que han asistido al Congreso local para rendir cuentas de lo que se hizo en el último año de este gobierno y responder a los cuestionamientos de las y los diputados. Hay un anuncio de parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, Marilio Hernández, en torno a que buscarán hacer cambios a la glosa porque el formato es obsoleto, porque es de mero trámite. Y lo que llama la atención es que este es el tercer año de la actual legislatura, que no se haya hecho antes un cambio. Este formato ha prevalecido durante mucho tiempo, durante varios sexenios, y sin duda hacen falta ajustes. Sin duda hace falta también darlo a conocer a la ciudadanía para que se involucre más en una entidad con más de 17 millones de habitantes. Las vistas que tuvieron las comparecencias en las diferentes plataformas fueron mínimas. Y sin duda es importante. La gente también tendría que estar más interesada, por supuesto, en saber qué es lo que están diciendo las autoridades, para saber si es verdad, si es mentira, si se han cumplido los compromisos, e incluso hacer cuestionamientos que los propios representantes populares tendrían que hacer llegar a las y los funcionarios. Veremos si realmente hay un cambio a la glosa. Si es un cambio, por supuesto, tendrá que ser para bien, pero ya tendría que estar aplicando para la legislatura que llegará a partir de septiembre del siguiente año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!